Hola, buenos días. Me llamo Agustín Borrego Colomer y junto con dos compañeros del Instituto Antonio José Cabanilles de Alicante, José Vicente y Roberto, hemos decidido diseñar un curso de programación básico para la placa Arduino Uno. En este vídeo introductorio os voy a explicar qué herramientas básicas necesitáis para seguir el curso y cuál sería el orden lógico o la secuencia que tenéis que seguir para poder aprovechar el curso al máximo. Bien, empezamos por ver el sistema operativo que necesitáis para seguir el curso. Sabéis que existen básicamente tres sistemas operativos en la actualidad Windows, Linux en todas sus diferentes versiones y el sistema operativo utilizado por Apple, Mac o SX. En principio podéis utilizar cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las herramientas que utilizamos son multiplataforma, es decir, están disponibles para los tres sistemas operativos. La única excepción sería el programa de simulación que utilizamos, que sería el Uno ArduSim. El Uno ArduSim en la versión actual 1.4 solamente está disponible para Windows. Pero esto no es un grave inconveniente para poder utilizarlo tanto en Linux como en Mac, porque en principio tenemos varias soluciones. Por ejemplo, yo he utilizado Linux para la mayoría de los vídeos explicativos que hemos confeccionado para el curso. Y en Linux tenemos disponible, tanto en Linux como en Mac, tenemos disponible la solución de utilizar el Virtual Boss, que es un programa que permite virtualizar sistemas operativos de todo tipo, entre ellos Windows, y con este programa podemos perfectamente ejecutar el simulador. Por ejemplo, yo lo he utilizado para confeccionar los vídeos de ejemplo del manejo del Uno ArduSim. Después tenemos la solución de utilizar WinE. WinE es un emulador de ejecutables Windows, que está disponible tanto para el sistema Linux como para el Mac OS X, y este emulador permite también ejecutar de forma correcta el Uno ArduSim. Yo lo he utilizado para la mayoría de los vídeos de explicación de los ejercicios. Bien, ¿qué necesitamos aparte del simulador, que va a ser el programa central de nuestro curso? Pues necesitamos un navegador web. En navegador web hay un montón, evidentemente, y tenemos comprobados dos que funcionan perfectamente. El Chrome, de la compañía Google, y Firefox. Los dos son adecuados para seguir el curso perfectamente. En Linux hay una versión derivada de Chrome, Chromium, que es una versión libre que también funciona perfecta. Aparte de un navegador web, vamos a necesitar un visor de PDFs. Los visores de PDFs, existen muchos, el más conocido es el Adobe Raider, pero tenemos a nuestra disposición visores más ligeros y también, en la mayoría de los casos, está integrados en los navegadores modernos. Después necesitaremos un reproductor de vídeos, reproductor multimedia. El que nosotros aconsejamos es el VLC. Es un reproductor multimedia, multiplataforma, existe para los tres sistemas operativos y no da ningún problema en la reproducción de los vídeos. Es posible que algún reproductor nativo del Mac o en Linux, o tanto, es decir, cualquiera de los tres, os pueda dar algún problema en la visualización. Con VLC hemos comprobado que no existe ningún problema. Y, por último, necesitamos un descompresor de archivos zip. Vale, podéis elegir cualquiera. El 7zip, por ejemplo, es un descompresor que existe para los sistemas operativos que tenemos aquí, o el que viene por defecto en los sistemas operativos. Y con esto es más que suficiente para seguir el curso. En el siguiente apartado os explicaré ya cómo introducirnos en el curso y cuál es la estructura básica de los diferentes temas. Bien, vamos a explicar un poco el acceso, es decir, cómo se accede al curso y un poco la estructura que va a tener. La página de acceso del curso hemos decidido que sea una fácil de recordar. La tenéis aquí arriba. Se llama mantenimientoelectronico.es y es una página que hemos creado los profesores del ciclo de mantenimiento, tres profesores de este ciclo, para colgar materiales interesantes para nuestros alumnos. Entre ellos está el curso online sobre la plataforma Arduino. Para poder acceder a él, simplemente tenéis que pinchar en este logo. Este logo es el logo de la plataforma Moodle, una plataforma creada para poder diseñar cursos online. Pinchamos en este logo y accederemos a esta página que veis aquí con los cursos disponibles. En este caso tenemos el curso básico de Arduino. Tenéis que pinchar en este enlace y automáticamente os iréis a la página de introducción del login o nombre de usuario y la contraseña. Estos datos se os proporcionarán al daros de alta en el curso y tendréis que simplemente introducirlos. Como veis, el nombre de usuario está visible y la contraseña evidentemente no. Si los datos introducidos son los correctos, pincharéis en entrar y automáticamente entraréis en esta otra página con el contenido del curso básico. Aquí podéis ver un apartado que vamos a ir rellenando con información general del curso y tendréis también todos los temas de que se compone este curso. Este curso está pensado para realizarse en seis semanas. Empezamos, como sabéis, el 25 de enero en el que colgaremos el tema 1 y ahora después veremos la estructura de cada tema. Empezamos por ver la información general que os hemos suministrado. Si pincháis en este enlace vais a ver varias cosas. Lo primero que hemos colgado es un documental que está en inglés pero con subtítulos en castellano en el que se da una introducción a cómo se gestó esta plataforma de hardware libre, Arduino, y qué uso se le puede dar. Es un documental muy interesante y os recomiendo encaracidamente que lo visualicéis antes de meteros en el contenido del curso. Después tenemos información sobre la estructura del curso. Que básicamente será un resumen de lo que os voy a explicar en este vídeo. Tendremos también un enlace al programa 1 Ardusim. El programa 1 Ardusim tenéis aquí el enlace para poder descargarlo. Y para que os resulte más fácil su manejo hemos creado cinco vídeos en los que se explica el funcionamiento básico. Tenéis el primer vídeo en el que se os explica cómo se descarga y una descripción general del programa. Después también tenéis otro segundo vídeo en el que se explica el panel de código y la ventana de edición. Este programa de simulación tiene integrado un editor de texto en el que se va a crear lo que se conoce como fichero fuente con las instrucciones adecuadas para que el programa funcione. No necesitamos un editor de texto plano externo. Después tenemos un tercer vídeo con los modos de ejecución. Este programa de simulación se permite ejecutar el programa paso a paso. Además de la ejecución continua, os explico un poco qué tipos de paso a paso dispone el programa. Y después tenemos un cuarto vídeo con la explicación básica de cómo se puede visualizar las señales en cada uno de los pines. Este simulador dispone de una especie de analizador lógico en el que se pueden visualizar hasta cuatro señales simultáneas y hacer medidas sencillas de tiempos. Y por último, para acabar, un quinto vídeo en el que se os explica los periféricos que se pueden conectar en este simulador a la placa. Periféricos sencillos del tipo pulsadores, interruptores o LEDs. Y más complejos como generadores de pulsos, motores de continua, servos, etc. Os explicamos un poco los periféricos básicos que se van a utilizar en este curso. Bien, esto en cuanto al programa 1 ArdoSync. El curso, como veréis, se ha construido a partir de este programa de simulación porque se pretende que el curso pueda ser seguido sin necesidad de tener la placa física sino que todos los ejercicios y prácticas que se os propongan se puedan realizar con el simulador. Bien, después tenemos dos PDFs. Tenemos un documento base que hemos generado nosotros, que hemos creado nosotros, una especie de pequeño manual de programación o de introducción a la programación del Arduino. Pretendemos que sea un manual muy sencillo y que tenga un índice con enlaces a los diferentes temas. De forma que si tenemos alguna duda, por ejemplo, de los operadores lógicos, simplemente pinchemos en ese enlace y se vaya a la página donde empieza la explicación de ese tema. Hemos intentado que el texto sea claro y que haya mucha diferencia entre lo que son ejemplos o tablas con respecto al texto en sí. Espero que os guste y os sirva para el mejor aprovechamiento del curso. Bien, después tenemos una información más técnica que es el manual completo del microprocesador, este integrado que veis aquí de muchas patillas, que tiene la placa Arduino Uno. Es el ATmega328P. Y aquí se da información del fabricante sobre este microprocesador. Os dice cuánta memoria EEPROM, cuánta memoria FLASH, cuánta memoria RAM dispone y una serie de información técnica sobre tiempos, etc. Esto puede ser interesante para algunos de los retos que se proponen durante el curso. Para no tener que buscarla vosotros por internet, hemos colgado el enlace directamente aquí en el apartado de información general. Y en principio esto es el contenido de esa información general. Pondremos también durante el curso un foro para que podáis subir dudas y cualquier problema que os surja en el desarrollo del curso. Bien, vamos a ver ahora la estructura de los diferentes temas. Todos los temas tendrán la misma estructura. Van a tener una especie de leyenda, que es un resumen de lo que se pretende en ese tema. En este caso, en el tema uno, es una cosa después de otra. Es decir, para indicaros que hay una manera de programar, que es realizar una sentencia y después otra y después otra de forma secuencial, aquí tenemos una especie de icono que intenta gráficamente explicaros esta frase. Es decir, primero haremos una sentencia, que está representada por esta flecha. Cuando acabemos esta, iniciaremos la segunda y cuando acabemos la segunda, la tercera. Y así se va construyendo el programa. Es una manera, la más sencilla de programar. Bien, si pinchamos en el tema uno, entre el día veinticinco de enero y el treinta y uno, vamos a ver un poco cómo se estructura. Tenemos cuatro apartados. Tenemos para ir tomando confianza unos ejercicios resueltos. En cada tema habrá dos ejercicios que están completamente resueltos. Después habrá un ejercicio y un reto que proponemos para que los hagáis vosotros. Una práctica, que después veremos en qué consiste. Y un test o cuestionario con cinco preguntas sencillas que habrá que contestar al menos tres bien para poder pasar al siguiente tema. Pero veréis que son relativamente fáciles y daremos también varios intentos. Bien, empezamos por el apartado ejercicios resueltos. Bien, vamos a pinchar en uno de ellos para que veáis cómo se estructura. Hay un enunciado. Un enunciado que a veces contendrá un GIF animado para que quede más claro lo que se pretende con el programa. Después una serie de objetivos que intenta cubrir este ejercicio. Y después tenemos tres apartados, que son la solución, es decir, si pincháis en este enlace vais a acceder a el fichero fuente con comentarios. Es decir, la solución de este ejercicio. Evidentemente es mejor que intentéis vosotros la solución antes de pinchar en este enlace porque de esa forma aprenderéis más. En el caso de que la solución no la veáis clara, os hemos grabado un vídeo con la explicación de esta solución que podéis reproducir. Y después tenemos, ya para rematar, los ficheros para la simulación de 1R2SIG. Para no tener que copiar el texto anterior, pues aquí cuando pincháis en este enlace vais a descargar un fichero zip que si vemos el contenido va a tener dos ficheros dentro. Uno que es el fichero fuente con extensión INO y un fichero de texto con extensión TXT en el que van a estar las configuraciones de los periféricos necesarios conectados a la placa para que de esta forma sea muy sencillo el cargar estos ficheros en el simulador 1R2SIG y poder simularlo sin tener que perder el tiempo. Bien, eso en cuanto a los ejercicios resueltos. Yo la recomendación que os doy con los ejercicios resueltos es que los intentéis vosotros con el simulador antes de ver las soluciones. Bien, después están los ejercicios y retos propuestos que tendrán una estructura similar. La única diferencia es que no tenemos los apartados de soluciones y vídeo explicativo y ficheros para la simulación. ¿Qué haremos con estos ejercicios? Bien, estos ejercicios lo que haremos será dejar de lunes a viernes para su realización por vuestra parte y el fin de semana, es decir, el sábado colgaremos las soluciones de estos ejercicios. Igual, con la misma estructura que hemos visto con los ejercicios resueltos. Bien, tenemos como siempre un enunciado habrá a veces una ayuda para que podáis utilizar una serie de funciones y después, como en los anteriores los objetivos que pretendemos cubrir con estos ejercicios. El reto es un poco se aleja un poco de la filosofía de los ejercicios es decir, los retos son como su nombre indica es decir, cosas más complicadas o de más dificultad y que intentamos que consultéis en otras fuentes para poder solucionarlos. El reto 1, por ejemplo se compone de tres apartados y intentan que cojáis soltura con el manejo de ciertas instrucciones. Después, tenemos el tercer apartado que es la práctica 1 en el que va a haber también una serie de subdivisiones. Vamos a tener una ficha con la teoría básica hemos visto que en el tema general se os ha suministrado un documento base de teoría esta ficha básica la tenéis que ver como una especie de chuleta si pinchamos es un documento PDF que está compuesto de una hoja por las dos caras en la que se da una especie de resumen de lo necesario para poder llevar a cabo esta práctica. Tenemos tanto funciones como veis aquí digital write o palabras reservadas por ejemplo la palabra input y tenéis una explicación muy resumida de lo que significa cada palabra reservada o cada función. en la segunda hoja en este tema en la ficha 2 pues os damos información sobre el hardware es decir que contiene la placa Arduino 1 cuántas entradas digitales cuántas analógicas cuántas pueden actuar como salidas analógicas PWM etc. También tenéis siempre en todas las fichas va a ver qué se utiliza en esa práctica o qué utilizamos del hardware en esa práctica. el hardware que hemos habilitado para que vosotros subáis las prácticas es un hardware muy sencillo consta básicamente de una serie de led distribuidos de esta forma que veis aquí en la figura es decir 4 en línea y 7 formando una especie de dado y en esta primera práctica vamos a utilizar solamente 2 de 8 y de 7 que son 2 salidas digitales que van conectadas de esta forma que veis aquí a la derecha con a partir de una resistencia van conectadas a un led de forma que cuando la salida de 8 tiene un nivel alto lógico pues se enciende el led y cuando tiene un nivel lógico bajo se apaga. Bien estas fichas pues lo ideal es que las tengáis a mano para cuando vayáis a diseñar el fichero fuente para subir a la práctica y que se autocorrija. Vamos en qué consiste esto de la autocorrección bueno primero vemos que hay un enunciado como siempre es decir qué es lo que tiene que hacer realmente esa práctica si tenéis dificultad en entender qué es lo que hace la práctica tenéis aquí el vídeo con su realización es decir si pincháis en el vídeo pues vais a ver que se encienden dos leds al principio durante 3 segundos después se apaga uno el de 8 se apaga el de 7 y se apagan los dos durante 3 segundos también y vuelta a empezar eso es lo que tiene que hacer la práctica en el hardware que veis aquí que es el que tenemos conectado a una serie de placas al arduino 1 y al arduino mega y que controladas por una raspberry pi van a ser el hardware disponible para todas las prácticas del curso como veis tenemos una serie de leds ya hemos explicado 4 en línea conectados a los pines analógicos de A3 a A0 y 7 conectados a pines digitales que forman un dado después tenemos para probar programas que necesiten entradas tenemos dos pulsadores controlados por un un servo que va a a cambiar el ángulo de este pequeño dedo que tenéis aquí en azul y va a provocar la pulsación de estos dos pulsadores cosa que captará vuestro programa del 1 pero eso será en prácticas de temas más avanzados después tenemos para finalizar el tema 6 vamos a controlar un led RGB que está dentro de una pelota de ping pong para que la luz se vea más clara el color y ya veréis que en el tema 6 tendremos una práctica libre para que vosotros pongáis una secuencia de colores en este led bien en todas las prácticas habrá un apartado que es comprueba tu solución ¿qué hace realmente este apartado? pues este apartado lo que hace es permitiros subir a la plataforma un fichero un fichero fuente con la solución que vosotros creéis para esa práctica y nosotros en la plataforma haremos la compilación de este de ese fichero fuente y haremos la comprobación de si ese fichero fuente pues es correcto es decir cumple con los requisitos de esa práctica o no lo es dependiendo de si es correcto o no os mandaremos un correo que ahora vamos a ver qué tipo de correos os puede llegar primero vamos a explicar un poco cómo deberéis subir el fichero fuente bien aquí como veis tenéis dos botones uno que está etiquetado como seleccionar archivo porque estoy utilizando el navegador Chrome en el navegador Fires Force os va a aparecer como examinar pero realmente significa lo mismo es decir es un botón que os va a servir para dentro de vuestro ordenador encontrar el fichero fuente y poderlo subir a la plataforma en este caso yo voy a elegir uno correcto en este caso el uno Arduino 1B7 este es un fichero correcto para la práctica uno y vamos a ver qué sucede cuando pinchéis en cargar fichero tendréis que esperar unos segundos porque lo que hacemos es recepcionar ese fichero y compilarlo para ver si es efectivamente un fichero correcto del Arduino 1 tenéis que tener un poco de paciencia porque puede tardar unos segundos en aparecer este mensaje que veis aquí el fichero Arduino 1B7 se ha subido correctamente al servidor y después pueden aparecer dos cosas puede aparecer una frase en azul como en este caso diciendo que se han compilado correctamente y queda pendiente de corrección o puede aparecer una frase en rojo indicando que ese fichero no es un fichero fuente de Arduino o si lo es contiene errores de sintaxis vamos a hacer la prueba con un fichero realmente extraño por ejemplo vamos a coger si tenemos alguna imagen aquí tenemos una imagen bien pues vamos a intentar subir esta imagen evidentemente como es un fichero imagen no es un fichero fuente de Arduino y cuando intentemos la carga de ese fichero en la plataforma fijaros que sí que lo ha subido pero al intentar compilarlo se ha provocado un error y aparecerá esta línea en rojo si os aparece esta línea en rojo evidentemente tendréis que volver a seleccionar otro archivo el correcto en este caso y subirlo una manera de asegurar que esta línea está en azul es que vosotros compiléis el ejercicio localmente y cuando veáis que la compilación es correcta lo subáis hay otro filtro que es un filtro de tamaño para que no se suban ficheros de un tamaño por encima de 8K si yo intento subir un fichero por encima de 8K por ejemplo este que tiene 32 MB y lo intento subir automáticamente me aparece una ventana de diálogo indicándome que el tamaño es mayor que 8K y no se permite la subida bien concluyendo tenéis que pinchar aquí seleccionar un fichero fuente Arduino menor de 8K que compile bien localmente y entonces le dais a cargar fichero y veréis que aparece una línea en azul en la que se ha compilado correctamente el fichero y está pendiente de corrección he comentado que una vez subáis el fichero nosotros vamos a hacer una serie de pruebas con ese fichero fuente y vamos a daros una respuesta vamos a daros a través del correo electrónico dos tipos de respuesta una respuesta correcta y una incorrecta porque el fichero puede compilar bien pero no hacer lo que exige la práctica en ese momento bien vamos a ver qué ficheros os podéis encontrar en el caso de que el fichero que mandéis sea correcto por ejemplo este es el caso vais a recibir dos ficheros adjuntos un fichero adjunto con un vídeo que podéis reproducir si aquí pinchamos vemos que hemos utilizado como recomendamos el el visualizador o reproductor VLC y veis que aquí aparece la práctica en funcionamiento veis dos encendidos después apaga uno después apaga el otro y después apagan los otros dos y vuelve a empezar bien esto es lo que pasará si vuestra práctica es correcta vais a recibir un vídeo con la grabación de vuestra práctica en funcionamiento en el caso de que no lo sea pues nos vamos a este correo recibiréis este correo también con dos adjuntos como antes vais a recibir el fichero fuente pero ahora vais a recibir un fichero de texto que podéis abrir con cualquier editor y que os va a decir dónde habéis cometido el error es decir primero os va a decir que repitáis el ejercicio y ahora os va a decir en este caso la secuencia es correcta en vuestra práctica pero hemos medido los tiempos de esa secuencia y nos hemos dado cuenta de que son correctos dos el del paso dos y el del paso tres pero habéis cometido un error en los tiempos de secuencia del paso uno y del paso cuatro en el paso uno creo recordar que eran tres segundos y hemos medido aquí uno y en el paso cuatro también eran tres y hemos medido uno es decir que habéis cometido dos fallos en los tiempos de retardo de la secuencia eso os puede dar una indicación buena para poder corregir ese error y volver a mandar un fichero fuente correcto bien hay una última cosa que tenemos que comentar sobre la estructura de los temas que es el cuestionario el cuestionario son como hemos comentado cinco preguntas muy sencillas vamos a ver vamos a reintentar el cuestionario para que veáis exactamente en qué consiste va a aparecer aquí a la parte izquierda una navegación por el cuestionario es decir podéis acceder a cualquiera de las cinco preguntas la pregunta aquí os dice que está sin contestar puntúa como uno vale y aquí vamos a a ver exactamente el tipo de pregunta que puede aparecer pues os puede aparecer preguntas de tipo verdadero o falso como en este caso os pueden indicar preguntas en las que la respuesta tiene que ser corta es decir una palabra generalmente os dirá en la nota como tenéis que introducir esa respuesta y cuando contestéis a la pregunta podéis o dar siguiente o acceder directamente a una pregunta de una manera rápida por ejemplo podemos acceder a la tres que es una pregunta de verdadero o falso cuando tengáis contestado todas habrá que darle a terminar intento veis que hay un tiempo aquí un tiempo para finalizar este test en este caso son 10 minutos para contestar esas 5 preguntas tiempo más que suficiente y cuando tengáis todas las respuestas contestadas daréis a este enlace terminar intento aquí os dirá en el caso de que tengáis alguna sin contestar os lo marcará aquí y cuando estéis seguros de que ya habéis contestado las 5 preguntas pues pincháis enviar todo y terminar de esta forma este test se subirá a la plataforma y se corregirá de forma que en la realimentación vais a ver que respuestas vuestras son correctas y en el caso de que sean incorrectas cual es la respuesta que era correcta bien y con esto ya hemos finalizado esta parte del del tutorial introductorio al curso hasta luego del tutorial Gracias por ver el video.